Buenas noches, iniciando este último mes del 2020, gracias a Dios. Las condiciones de 17 grados centígrados actualmente para el centro de Monterrey, el viento ligerito, y queda descartado totalmente esta probabilidad de lluvia para hoy por la noche. Vamos a dar un breve recorrido por el área metropolitana para que ubique muy bien su sector. 16 grados centígrados para Escobedo, Guadalupe, continúan con 17, Monterrey, San Pedro, Santa Catarina, 16, de igual manera para Cadereyta, 17 a Podaca, para el municipio de Santiago con tan solo 12 centígrados. Hoy por la noche esperamos 7 grados centígrados para que lo tome en cuenta, para que se abrigue, hay que resguardar a los chiquitines, a los adultos mayores, y también no hay que olvidarnos de las mascotitas. Para el día de mañana le cuento muchísimo más detalle, y es que un cielo completamente con escasa nubosidad, mínima de 7 grados centígrados y máxima de los 19, pero le cuento muchísimo más a detalle las condiciones de cielo para el día de mañana, para que organice muy bien sus actividades, y es que estaremos despertando con tan solo 9 grados centígrados. Temperatura de un solo dígito para que lo tome en cuenta, la temperatura más alta la encontramos alrededor de las 3 de la tarde, sobre los 21, y un ligero descenso en la temperatura alrededor de las 10 de la noche, sobre los 10 grados centígrados. Le comento la jornada para los siguientes 4 días, para que se organice, y es que como podemos observar, jueves y viernes cielos totalmente despejados, desde los 5 hasta los 7, como mínima y como máxima de los 14 hacia los 15, para sábado y domingo escasa nubosidad, mínimas desde los 5 hacia los 6, y como máxima de los 16 hacia los 18. ¿Qué es lo que está provocando estas bajas temperaturas en la Sultana del Norte? Pues bueno, le platico ya que es la llegada de un nuevo sistema frontal, el frente frío número 18 de la temporada, el número 17 ya se encuentra sobre el sur y sureste de la República Mexicana, manteniendo la humedad y lluvias puntuales para esta zona del país. Este frente frío hoy por la noche o mañana por la mañana ya sale de nuestro país, pero llega a reforzarlo el frente frío, el número 18 de la temporada. Esto para que se prepare ya que tendremos temperaturas bajas toda esta semana y gran parte de la otra. Para que lo tomen muy en cuenta, el día de mañana tendremos un total de 10 horas con 37 minutos de luz solar, una salida a las 7.12 y una puesta a las 5.49. Y en nuestra siguiente fase lunar, le platico ya que este lunes 7 de diciembre, si Dios quiere, en punto de las 6.36, ingresa este espectacular cuarto menguante para que esté muy al pendiente y lo disfrute. Hasta aquí con la información meteorológica. Quédese con nosotros.